Ha pasado casi una semana de la muerte de Marisela Escobedo aquí frente a Palacio de Gobierno. Ha pasado también casi una semana de que se iniciara con la colocación de esta fila de veladoras, convocatoria que se hizo por parte de la agrupación Justicia para Nuestras Hijas. Y no es una ni dos la que se ha puesto, son decenas de veladoras las que ya empiezan a rodear lo que es el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Lo que se busca, han dicho, es iluminar el Palacio de Gobierno, iluminar para que se haga justicia por la muerte de Marisela y de su hija Rubí Marisol. Y hay además de las veladoras, mire, bueno, pues mensajes como en memoria de Rubí Marisol, dice por aquí la señora Marisela, que Dios les brinde la justicia que en vida se les negó. Otros mensajes están escritos pues en diferentes dialectos, en diferentes lenguas. Una más dice, todas somos Rubí, todas somos Marisela. Ni una más, ni una, ni nadie más. Justicia y paz es lo que pide la comunidad chihuahuense, que ha venido a colocar estas veladoras que permanecen encendidas. Y eso es lo que se pretende, que la luz rodee al Palacio de Gobierno, que permanezca encendida y que se busque con ello, o que se encuentre, mejor dicho, la justicia, no solo para Marisela y para Rubí, sino como dice este mensaje, para todos y todas, sobre todo todas las mujeres chihuahuenses, porque de alguna manera todas somos Marisela, todas somos Rubí. La muerte de Marisela Escobedo se ha convertido en un factor que anima a la gente a hablar, a manifestar abiertamente su inconformidad por la falta de respuesta de las autoridades ante los múltiples hechos violentos que día a día se dan a lo largo y ancho del Estado, igual en las grandes urbes que en la zona rural. La presencia de los delincuentes y la ilegalidad ensombrece la vida cotidiana de los ciudadanos de bien. La convocatoria para llevar velas y colocarlas alrededor de Palacio de Gobierno ha reunido no solo veladoras, sino también a aquellos ciudadanos que de alguna u otra forma se sienten agraviados y buscan, quizá ya no que se haga justicia, sino solo una respuesta de parte de la autoridad en turno. Hermenegilda es uno de esos casos. Tiene 60 años, vive en la colonia campesina de esta ciudad y perdió a su hijo hace seis meses. Alguien lo mató cuando iba cruzando la calle hacia su casa y nadie supo nada, nadie vio nada. Nadie hasta el momento le ha dicho a Hermenegilda si hay siquiera una línea de investigación. Él iba cruzando cuando de pronto cruzó un carro y lo atropelló. Y ahí quedó mi hijo. ¿Hace cuánto de eso? Unos seis meses. ¿Y nunca se supo quién fue? No, nunca, nadie, fue fantasma el carro que lo atropelló. ¿Y qué le han dicho a las autoridades? ¿Nunca se investigó? No, no investigan, no es cierto que investigan, no investigan. Tantas muertes yo he sabido que no, que no es, no hay autoridad que sepa ver todas esas muertes que hay en la calle, en casas, cualquier cosa que uno haga, uno puede regresar o no, no hace nadie nada por parar la violencia, todo eso que hay. ¿Se siente usted segura en Chihuahua? No, yo no me siento segura. Este, yo cuando salgo digo, quién sabe si regrese. Todavía está muy, muy reciente la muerte. Sí, estoy muy sensible. La mañana de este miércoles, Hermenegilda acudió, como lo han hecho otros, hasta Palacio de Gobierno, para colocar una veladora en nombre de Marisela Escobedo y del suyo propio. Este es otro punto del Palacio de Gobierno donde va, pues, la fila de veladoras que le decía ahorita se está colocando en nombre de Marisela Escobedo y de su hija Rubí. Vamos a colocar una, vamos a contribuir de esta manera a que esta luz se siga manteniendo aquí, alrededor de donde se espera se haga justicia para Marisela, para Rubí y para todas las mujeres de Chihuahua, sobre todo para que todas aquellas jovencitas desaparecidas o muertas, también para los familiares que están en espera de una respuesta. Para TV Diario, Salud Ochoa.